Pues nada, sigo con el Resident Evil 6, he terminado la campaña de León y Elena y ahora he jugado la campaña de Chris y Pierce. Acabo de terminar el capítulo 4 y estoy a punto de empezar el capítulo 5. Como siempre, dificultad, infierno, máxima dificultad. Y lo voy a comenzar ya sin más, como digo, el siguiente capítulo de la campaña de Chris Redfield y último capítulo, por cierto, de esta campaña. ¡Vamos! Menuda ironía. Un hombre se pasó toda su vida intentando destruir el mundo y su hijo es el único que puede salvarlo. Y encima tengo que ir a rescatarlo yo. Sí, el hombre que mató a su padre. Tiene guasa, la cosa. No lo sé, quizá el destino. Hace tres años que maté a Wesker. Esto no puede perseguirme siempre. Cuando rescatemos a Jake, dejaré las armas. ¿Qué? ¡Un momento! Es hora de que alguien ocupe mi lugar. Y me honraría que fueras tú. No. No creo que esté listo. Has llegado hasta aquí, ¿no? Bueno. Llegó la hora. Llegó la hora. ¿Quién tiene pasta suficiente como para construir algo así? Tiene el sello de Neo Umbrella. Ten cuidado. Conociéndolos nos darán alguna sorpresa. Recibido. Recibido. Los de Neo Umbrella, estos sí que van a recibir. ¿Qué tal voy de munición? Ah, mira. Pues de balas de pistola no voy mal. Lo bueno es que es una mierda. Y de fusil tampoco. Y granadas también tengo un huevo de ellas. De escopeta sí que voy un poco mal. Y de fusil de frango tirado. Vale. Vale, bueno. Por aquí no hay nada, ¿no? Estoy en ellos. Capitán. Muy bien. Creo que lo tengo. Nos han encontrado. Tenemos que irnos. Capitán, ¿puedes ver su ubicación? Están en una plataforma de investigación. Iremos desde los niveles inferiores. Vamos a por ellos. Bueno, hay algo por aquí para desperse. Venga, ya me estás jodiendo. Quiero echar un vistazo por ahí. Capitán, necesito ayuda. Capitán, necesito ayuda. Si tengo que impulsar o algo así, ¿no? No hay en ello. No puedo ir por los conductos con las hélices en marcha. A ver si desde arriba las puedes apagar. Recibido. Vale, están apagadas. Recibido. Voy a entrar. Ay, ay, ay. Dos mil caras. Veré que encuentro. Espera órdenes. Lo que está viviendo. Piers, hay más hélices en medio. Estoy en ello. Dame un minuto. Apagado. Puedes continuar. Pero no me disparen a mí por de arriba. Estoy buscando ver si hay cajas. Piers me da a mí que está pillando de lo lindo. No, no, no. No, no. ¿Cómo que decías? ¿Carda? Tengo que hacer algo, una palanca Quiero visitar a Pierce Vale, imagino que tengo que accionar la palanca para abrir la puerta Pierce, he restablecido la energía del ascensor Recibido, me reuniré contigo más adelante Pierce, estoy en el ascensor Voy de camino Recibido, capitán Pierce, eres un mongol Muy bien Pierce Que inútil eres Pierce, de verdad Pierce, he restablecido la energía del ascensor Recibido, me reuniré contigo más adelante Pierce, estoy en el ascensor Voy de camino Recibido, capitán Cárritu, capitán Cárritu, capitán Cárritu, capitán Suéltima Cárritu, capitán Trabajo Trabajo Cárritu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé que se supone que me ha explotado Ese... no sé ¡Ey, ey, ey! ¡Las aguetes! ¡Las aguetes! ¡Las aguetes! Vale, nada por aquí Esto es un ascenso Va a ser lo que viene ahí No hay enemigos Uy, vale pinta tiene esto, sí, muchas palancas veo ¡Las aguetes! ¡Las aguetes! ¡Las aguetes! Vale, no hay nada más Recibido Activando esclusa de aire Conexión con bloque de investigación iniciada Espere hasta que se complete la conexión Hola, porastero ¡Las aguetes! 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 Algo me dice que esa nueva creación no es un peluche ¡Pils! ¡Pils! ¿Puedes contactar con la central? ¡No! ¡A no ser que salgamos fuera! ¡Pero así que estamos solos! ¡Muy bien! Vamos a por Jake y Sherry y nos largamos ¡Venga! ¡Recibido! ¡Avejas! A ver el tiempo, culo. Uda. Presurizando zona. Espere hasta que se normalicen los niveles de presión de aire. No permitas que tire de la palanca, no necesitamos más capullos. ¡Mierda, no dejan de llegar! ¡No nos queda otra que aguantar! ¡Ay, no! ¡Fondo tirador! ¡Vaya! ¡Oh, Dios mío! ¡Dote segundos! ¡Venga, coño! ¡No! Presión normalizada. ¡Coño! ¡Buena! Procedimiento de conexión completado. Desactivando cerradura de seguridad. Pierce, vámonos ya. Mismo, ¿eh? ¡Doco! Necesito. Pierce, vente. Vente de que nos disparen. ¡Pierce! Pierce. Pierce, vente de que estéis bien. Pero, ¿has sido tú el que nos ha liberado? Así que nos habéis vuelto a salvar el culo. Te pareces un poco a tu padre. ¿Cómo te has enterado de...? Espera un segundo. ¿Lo conocías? Yo lo amaré. Lo conocía. Yo acabé con su vida. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Exacto. ¿Crees? Controla a tu cachorrito. Esto es entre él y yo. Adelante. Dispara. Tienes todo el derecho. Pero prométeme que sobrevivirás. El mundo depende de ti. ¿Quién coño te crees para decirme lo que debo hacer? ¡Parad! ¡Baja el arma! ¡Ya! Dime, ¿obedecías órdenes o fue una cuestión personal? Ambas. Te doy tres segundos antes de volarte los sesos. ¡Date el arma de una vez! ¡Tira el arma! ¡No lo hagas! Ahora mismo hay cosas más importantes en juego que tú y yo. ¡Tenemos que irnos! ¡Jake! ¡Lo sé! ¡Chicos! ¡Creo que esto es una especie de ascensor! ¡Ahí hay otro! ¡Salgamos de aquí! ¡Salgamos de aquí! ¿Qué demonios es eso? El fin del mundo. Si no lo deberemos. ¿Entonces, si ese capullo gigante eclosiona? Tendremos problemas. Unos pocos. Tenemos que salir de aquí y avisar a la central. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡De escopeta tampoco! ¡No te jodas! ¡No te jodas! ¡Presisto! Yo creo que prefiero a la escopeta, los cartuchos de escopeta. De hecho, voy a hacer una cosa. Primero voy a regalar esto. ¿Sabes? No hacía falta que te arriesgaras de esa forma. No es que se merecía lo que ocurrió. Hiciste lo correcto. Salvaste al mundo. Así era su paso. Tenía derecho a saberlo. ¿Puto bicho de muro? Una cosa atondo clara. No se puede decir que no haya vivido aventuras trabajando conmigo. Lo siento, nunca ha sido tarea fácil ser mi compañero. Una vez hayamos salido de aquí, todo va a cambiar. Es coche. No basta de sermones, hay que encontrar el modo de salir de aquí. Solo trataba de... Mira, cuando acabe esto, habla conmigo. Y no solo un arma apuntándole, ¿vale? Es un comienzo, no tuyo. Además, no quiero pensar en ese capoño ni en mi padre ahora. Pero ya me preocuparé por ellos cuando salgamos de aquí. Tampoco tiradores de mierda. ¡Joder! 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 ¿Eh? ¿Lanzacohetes? ¡Esto estamos en sea de ahí! ¡H Internet resuprá-la! ¡ dentro! ¡HU corriendo! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Pueces! ¡No, no! 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 ¡Vamos allá! ¡No, no! ¡No! Perdido, pasa, pasa. Intento no parar de moverme. ¡Cuidado! ¡Cris! ¡Marchaos! Nosotros nos encargamos. ¡Vamos! ¡Espera! ¡Eh! Tienes trabajo que terminar. ¡Capitán, hay que subir! ¡Deprisa, nos arrastrará en su caída! ¡Mierda! ¡Piers, vamos! ¡Detengo! ¡Piers! ¡Piers! ¡Mierda! ¡Pierro! No es un hijo de puta muy cabreador Seguro que Ana había planeado soltar eso desde el principio Los misiles solo eran una maniobra de distracción ¡Pierce! ¡Ahora mismo! ¡Ahora sí, va a ayudar! ¡Socorro! ¡Ahora sí, va a ayudar! ¡Ahora sí, va! ¡Ahora sí, va a ayudar! ¡Ahora sí, va a ayudar! ¡Ahora sí, va a ayudar! ¡Gracias! 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 ¡Corre, corre! ¡Mañerta, esa cosa no se muere! ¡Será mejor! No podemos permitir que vea la luz del día. ¡Gracias! 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 ¡Ah, si está alargando! ¡Eh, mirá! ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? He estado mejor. ¡Gracias!